Hola, soy Fernando Poggi y te voy a dar algunas claves para el saque. Bien, fundamental que la metas dentro del cuadrado, básico. Bien, podés jugar o cruzado al cristal, que le vas a causar un poco más de dificultad a tu adversario, ¿vale? Fundamental, los pies apuntando donde la querés jugar, te va a ayudar. Después, cuando vayas mejorando, no va a ser tanto falta esto. Pero, fíjate una línea imaginaria, ¿vale? Para que apuntes a donde querés jugarla. No juegues tan arriba, vamos a jugar un poquito más con los hombros hacia abajo, fíjate. La pala, que la tengo atrás, ya está preparada, no estoy aquí. Aquí, soltamos la pelota, ¿vale? Y pegamos hacia adelante. No pegues para arriba. Vamos a intentar que aproveches la altura de la cintura, que es el máximo nivel donde le puedes pegar, ¿vale? Si la jugás aquí y pegás así para arriba, mal, pues muy fácil. Entonces, aproveché la altura y jugá el saque en forma descendente. Si puede ser plano, plano. Si podés cortarla mejor, porque es más dificultad para tu adversario, pero es un poquito más difícil. Pero para empezar, jugá plano. Si podés jugar la cruzada mejor, fíjate como acompaño el golpe. Y fundamental, sacar y luego subir a bolear y aprovechar, estar en la red y a ver si podés ganar el punto. Chau. Seguidme para más tips. Gracias. 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 Gracias.